Antes de la pandemia, hubo ahí como uno de concurso de disfraces, casi ganamos, mana, no lo ganamos, pero ahí le hice esto con esa masa que le puse para las heridas, yo la hice. Yo la hice con maicena y maquillaje y agua. Bueno, ahí luego les paso el dato, pero esta yo la puse. Ah, no, era glicerina, glicerina, maicena y maquillaje. Y pues me hice a mí, pero es una tradición de pareja disfrazarnos cada vez. Pues te felicito, amiga. Si pudiéramos, te dábamos un premio porque quedaste idéntica. Vamos a la siguiente foto, ¿cómo de que no? Ahí ya aparece el novio. Mi trabajo. ¿Eras mesera? Mesera. Los dos eran meseros. Sí, los dos éramos meseros. Bueno, él es mesero y era bartender. Ok. Yo nada más me dedicaba a meserear eventos sociales. O sea, porque muchos piensan cuando digo que era mesera, que era así, restaurante. ¿Trabajas en un salón de fiestas? No, en varios, porque... Ah, ok. Iba a la compañía y a diferentes. Por eso fui perrita. A ver, cuéntame. Ahí nos traían en eventos como muy top. Ok. Tan top, o sea, yo sé que no es como la mejor referencia, pero llegué a estar en un evento donde estuvo el expresidente de la Ciudad de México. Ay. De los perritos que estaban en los eventos a los que iba. Ay, muy bien. La verdad, era muy cara y por eso me iba bien en los eventos. Claro. Porque eran eventos chidos. Ahí estábamos en una cena, en esas cenas tan elegantes y tan así. A los meseros nos hacen usar saco, por eso no ven el atuendo original. Esa era una cena muy perrita y por eso traemos el saco. Ahí vean mi cara de felicidad que ya vamos a empezar. Y ahí andamos en la... Hubieran tomado el antes y el después, hija, porque es bien cansado. No, amiga, ahí ya andábamos puteados del montaje. Ahí ya había pasado el montaje y todavía me ha pasado las ocho horas de evento de hecho. Ay, no. ¿Qué? Ocho horas, ajá. Es que esa gente, esa gente rica, ¿cómo le gusta? En total son como catorce horas paradas. Parados, así. Sí, que ya vamos con la siguiente foto. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué vamos con la siguiente foto, mamacita preciosa? Los Piggy. ¿Ese, el hijo? Ella es la hija del Tachuelita. Del Tachuelita. Ni yo me acordaba de esa foto. Pero ella es la que cito mis niñas hermosas. Voy a llorar de lo perfecto. Oye, madre, ¿y el pelo siempre te ha gustado? Amiga, se sabe que soy una inventada asquerosa. Desde antes de que se pusiera de moda. Yo imponía moda como mi amiga Belinda. Sí, mis perritas, adoptaditas las dos, porque soy buena persona. Nada es cierto. ¿Para que vean que soy buena persona? Para que vean que soy buena persona. La Chessie, ahí todavía tenían sus orejitas tristes y sus ojitos. Ella llegó con una cara triste, porque donde estaba no tenía la atención que ahora tiene. Y mi reina llegó... Ay, no, se veía horrible. Ahí está preciosa mi niña. Ajá. O sea, llegaron las dos en unas condiciones sin amor, sin casa. Vivían afuera las dos. Las dos vivían en la interferie. Está espantadita. A mi niña le costó mucho trabajo. De hecho, a ella le dan ataques epilépticos. A mi que sí. Ay, pobre sí. Pero fíjate que ella aprendió. Ahora cada que le dan, ella viene y se me acurruca, porque ella sabe que le va a dar el ataque. Ella, porque sabe que nosotros así la calmamos. Entonces, ella ya sabe. Ay, qué bonita. Y pues la reina, el amor de mi vida, mi bebé. Esta es la más bebé. Es la que sí ya tiene ocho y ella tiene cuatro años. Ay, pues qué bonito, amor. Y ahorita ya tienes tres perros, ¿no? No, tengo dos. No, tengo dos. Habíamos adoptado a otra, a Heidi, pero no la podíamos tener porque se cuenta que tenía muchos problemas. O sea, como que le entró una bacteria o algo y entonces se fue a la casa de mis suegros, pero no duró mucho la perrita. No, es que luego ya son demasiado tardes de rescatarlas. Vamos a la siguiente foto para que no nos cre... Amigas, güey, amamos muchísimo. Cuéntanos, cuéntanos desde el ring. Cuéntanos desde el ring. La gran pela hecha por la preciosísima Interdimensional Alive. Mariana Pama. Está muy caldo. Esta fue para la de Nike. Buenísimo. La foto que usted vio en el Metrobús. Este es el look. Y que se sigue viendo, hija. Y que se sigue viendo. Yo te digo que me fui a Querétaro. Ahí está, o sea, en las tiendas. ¡Hasta adelante, hija! Te recibe la jersey. Ahí estamos a la vida. Y ahí en el gym donde fue, fue ahí en la Guerrero. Yo cuando llegué dije, ay, aquí sí es el C. Muy bonito. Estaba muy vintage el... Era un gimnasio. Sí, es un gimnasio. Muy chido para las fotos. Ahí entrena mucho. Y ahí anda. Creo que Barrio Juárez ahí entrenaba. Sí, creo que es muy famoso, es en la Guerrero. Sí, es donde... Y la verdad la gente, o sea, uno dice, ay, la Guerrero. Pero no, la gente es bien solidaria y bien linda. Mira, te voy a contar rápido algo que me contó mi Barbie Juárez, que dice que la gente que menos tiene es la que más da. Que dónde fue una firma de autógrafos ahí y que llegó una señora y que le regaló jamón. No manches, qué linda. Sí, o sea, de que de verdad la gente ve que te da, o sea, cuando uno tiene nada que darte, te da todo lo que tiene. La gente es muy linda. Está bien, cañón. Y pues ahí estábamos. Ay, qué bonita foto. Estábamos en un intermedio del llamado. Esa me la tomó la preciosísima Mariana, la otra Mariana, la que me maquilló. Ajá. Se ve la gran marca. Claro. Ahí se sabe. El patrocinador. Por eso, mira, no me traje tenis porque nada. Oye, pero qué chido. Sí, esto está bien. Queremos seguirte viendo en Nike. Tú dinos con quién tenemos que hablar. No queremos que nos quiten. No queremos que nos quiten. No me quiten a mi Erly. Amamos esa foto. Dice Erly, siempre eres tú misma y a quien le guste. Dice Cris Robles, Erly, semiterapeuta. Ay, no, cálmese. Que le mandes un saludo a Omar Álvarez de Zamora. Omar, un besote hasta Zamora. Te amamos. Este, ay, ya se acabaron. Es que ya nos están corriendo, amiga. Nos van a soltar a los perros. No, ya nos amamos. Pero, ¿sabes qué? Ya podemos ir a comer pescuesitos. Pásame la bolsa para que vean que no es choro. No es choro, güey. O sea, estaban este Solín y el Alex y llegaron. Tenemos antojo de pescuesos. No veo mi bolillo. Pero les dije, no había bolillos. Ay, ya está el globo y la esperanza. No nos quisieron. Pero, amiga, vámonos. Porque estos pescuesitos ya se me está haciendo muchísima agua la boca. Muchísimas gracias. Esto fue té de té. Todos los lunes. Ni cuando veo un pito me pongo así. Y mira, y mira qué suyo es. Y mira, sopesalo. No es cierto. Pero no dejes de ser pescuente. Lunes 6 de la tarde. Gracias, Erlisa. Gracias a ti. No, gracias a ti. Muchísimo. Y ahorita te veo lo que se acumuló, mamá. Gracias, Erlisa. Gracias. Erlisa. Un besote donde quiera que estés. Te amamos, Nelly. Te amamos. Gracias a Talía que estuvo hoy aquí. Adiós. Tchau. 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 Gracias por ver el video.